El plano judicial, la madre, la presunta víctima en el caso Centenario, decidió dar la cara ante los medios. Ha referido que definitivamente se ha vuelto muy difícil pelear por hacer justicia. Dicen los expertos en psicología y psiquiatría que el ser humano es capaz de salir adelante en las adversidades. Es lo que la familia de la menor que denunció haber sido víctima de violación, identificando a los presuntos autores, han estado tratando de hacer en la búsqueda que la vida vuelva a ser normal ante la insoportable presión que sufren. Venimos pasando unos momentos muy duros con mi niña. Hace más de... ya se cumplió un año del hecho y estamos todavía en pleno proceso de recuperación. Porque nos han calumniado, nos han humillado. Pero eso ha servido a nosotros, nos ha servido como familia para fortalecernos, para poder enfrentar esta lucha desigual, porque es una lucha desigual. La madre explicó que si decidió hablar es para decir cómo sobrevive la familia cuando es centro de atención en una situación indeseable y porque la presentación del escrito de acusación del Ministerio Público es un atisbo de luz en una lucha para que su hija tenga justicia. Lo que ocurrió anoche, la presentación de la acusación es para nosotros, significa para nosotros una luz de esperanza. Vemos allá que de a poco estamos consiguiendo que se haga justicia. Realmente nosotros como familia jamás pensamos que íbamos a pasar por una situación tan difícil, tan dolorosa. La acusación presentada por el Ministerio Público ha sido sobre las figuras jurídicas de coacción sexual y violación. El juzgado de niñez y adolescencia a su vez fue muy expeditivo y antes de los 20 días establecidos legalmente para su respuesta al pedido del fiscal acusador de la apertura de juicio oral, respondió en menos de 24 horas fijando fecha para el 12 de diciembre, para la audiencia preliminar en que deberán ser presentadas las pruebas sobre las que, según el mérito, se resolverá si efectivamente la causa es elevada o no a juicio oral. Se aguardaba así mismo la resolución respecto al pedido de los defensores de los otros tres menores imputados de abreviar los plazos procesales y no llegar al 5 de enero del 2014 para los actos conclusivos. El defensor del principal investigado por violación había adelantado que denunciaría a la juez Edith Coronel ante el jurado de enjuiciamiento por haber negado la indagatoria solicitada para su defendido. Mientras tanto, la querella asegura que presentará 85 testigos con los que sustentar que el hecho sucedió. 85 testigos y más de 100 documentales, además de las periciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!